Bueno, yo por empezar hice el básico, GIR, me causó curiosidad porque nosotros en la provincia no lo implementamos. Entonces son formaciones que para mí son nuevas. Trabajan de una manera distinta a la que nosotros trabajamos allá. Están las formaciones, me llamó la atención porque las podés usar en distintos tipos de pasillos y todo, y nosotros no las usamos, las usamos de otra manera. En cuanto a las técnicas. Exactamente, y también en lo que es el poder del fuego, nosotros no usamos el equipo que ellos usan aquí en Catamarca. ¿Qué te parece la formación dentro de la fuerza, la actualización, la capacitación, lo que ustedes están recibiendo en cuanto a conocimientos y demás? Bueno, a mí por empezar me encanta capacitarme y me gusta en el sentido de decir que vamos a cada provincia o a cada lugar y aprendemos cosas distintas que también lo podemos volcar a nuestras unidades regionales. Son dos mujeres, me decían, que han llegado desde Jujuy en el grupo de infantería, vaya, qué grupo, ¿no? ¿Hace cuánto que estás en este grupo? ¿Cómo nació esto de ser policía? ¿Es una cuestión de vocación en el caso tuyo? Sí, en el caso mío es una cuestión de vocación, yo soñaba con ser infante, hice el básico de infantería, y bueno, esta unidad regional cuenta con 25 mujeres femeninas, y el resto son 125 varones en la regional, más o menos. ¿Es tranquilo trabajar en la capital de Jujuy? ¿Hay manifestaciones habitualmente? ¿Les toca intervenir a ustedes? ¿Cómo es el tema de la seguridad? Mayormente nosotros tenemos muchas movilizaciones y tomas de tierra. La unidad regional 1 es la unidad que es más conflictiva en lo que es la provincia de Jujuy. ¿Y ahí les toca intervenir habitualmente? Sí, básicamente siempre, y si no, también nosotros cubrimos los servicios en el sentido de otras regionales. O sea, cuando las otras regionales no abastecen, va la unidad regional 1. O sea, cubrimos todo el ámbito. ¿Hace cuánto que estás en la Fuerza? Hace tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Con ganas de seguir capacitándose, de formarte vos en la parte intelectual, en la física, porque también vemos que es muy duro esto, ¿no? El trabajo que hace. Sí, es bastante duro, pero es como decimos nosotros, nuestro lema, por lo menos allá de nosotros, es fuerza, sacrificio y voluntad. Por ahí es mucho cabeza, corazón y pierna, porque si no, lamentablemente, si no tenés la cabeza en decir que vas a llegar a un objetivo, no lo llegás. Y nosotros las mujeres habitualmente siempre somos las que más frías en el sentido de pensar las cosas. Gracias.